Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y danzando sin parar Un solcito para el frente Y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Ser feliz no está de paz Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, eh Oh, oh, oh Este es el sol de sus En esta lucha con amor Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Este es el sol de sus En esta lucha con amor Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y danzando sin parar Un solcito para el frente Y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Hilari, lari, lai, 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 la